hola amigos bienvenidos a un vídeo más para quienes no me conocen ya saben mi nombre es y bueno pues en este vídeo vamos a hablar de los certámenes de belleza así es pero el día 18 de mayo ha llevado a cabo ya su certamen de belleza y tenemos una representante para que nos pueda valga la redundancia representar pues en el mismo universo que se llevará a cabo este año ahora en este vídeo de hecho que no vamos a hablar con respecto a los vestidos a la moda porque todavía no tenemos autoridad moral para hablar respecto a ello bueno menos mal pero si vamos a hablar con respecto algunas curiosidades y algunas pues críticas que también se ha dado no solamente con el evento sino también con respecto a la representante que tenemos ahora a esto quiero más o menos recalcar que aquí el ánimo de este vídeo no es hablar mal de de esta representante no ni del certamen simplemente recoger las opiniones que hay pues por las redes sociales no y que es lo que más ha resaltado ahora bueno que conocemos de camila escribes bueno ella su nombre completo camila nami escribes que ha nacido el 2 de septiembre de 1998 aunque ella ha nacido en territorio peruano peruana pues no pero gran parte de su vida ha radicado en los estados unidos que particularmente y precisamente aquí ha nacido pues esa pasión por los certámenes de belleza vamos compartiendo pantalla para poder hablar un poquito compartir también imágenes y en estos vídeos que ya les estoy avanzando les estoy adelantando más o menos van a suponer ustedes de qué vamos a hablar más adelante pero digamos que en el año 2019 camila escribes quedó como primera finalista aquí quien ganó en mis perú 2019 fue angela grados ojo con este pequeño dato porque es de dato es lo que nos va a servir para el desarrollo del vídeo más adelante en el año 2021 camila vuelve a competir en mis perú y nuevamente queda como primera finalista o como primera o como virreina como lo llaman detrás de yeli ribera bueno de aquí no se supo hasta este año 2023 y se dice pues que la tercera es la vencida así es esta vez camila logró la ansiada corona y fue nombrada como la nueva Miss Perú 2023 como ya dije el día 18 de mayo bueno después de tres intentos ya casi a sus 25 años no ella pues logra este anhelado sueño que ha estado pues ahí persistiendo y es una gran virtud que se puede rescatar en las personas cuando persisten persisten por sus sueños hasta poder lograrlo no ahora ya vamos hacia estas pequeñas curiosidades que les he comentado al inicio del vídeo y hablemos primero con respecto al evento el evento ha sido criticado no por dos motivos primero ha sido criticado porque porque cuando ya había comunicado en mi historia no que he colgado antes de este vídeo ya he comentado algo que precisamente la organizadora la directora no de Miss Perú Jessica Newton comentó que este iba a ser pues un gran evento o sea lo anunciado por bombos y platillos y resulta que no fue así y ahora les digo son dos motivos por los que se critica y por los cuales también he creído compartir o he creído conveniente no compartirlo de esta manera y dividirlo también primero el tiempo el evento se inició alrededor más o menos de las 20 horas estoy hablando 20 horas de Perú que son las 8 de la noche y ha durado un aproximado de 50 minutos fue solamente un bloque ¿no? del programa esto es guerra este es un programa digamos que es una franquicia ¿no? porque está se repite en varios en varios países este formato y digo un aproximado de 50 minutos porque a las 20 horas con 40 o sea a las 8 o 8 y 40 de la noche estaban ya anunciando en el mismo programa ¿no? pues que terminaría porque darían paso a un nuevo o al siguiente programa que tiene un pues un alto rating por donde se puedas no conocer quiero más o menos dejar entrever esto porque podría ser esta una de las razones por lo cual terminaron rápido este evento significaría que no tiene mucha acogida del público por lo tanto no tiene mucho rating y por eso es que no se le ha dado el tiempo debido o simplemente podría ser que aquí pues hubo una improvisación y simplemente metieron ahí ¿no? solamente en ese pequeño espacio y esto se ve, se evidencia porque se veía el apuro que tenían pues las candidatas ¿no? al aparecer sobre la pasarela y acabar pronto ¿no? como que querían este terminar rápido, desarrollar rápido este concurso de belleza ¿no? que al final este es pues un evento no más importante del país por lo menos un evento de belleza ¿no? más importante del país por lo que yo creo que este se podría dar ¿no? un poco más de tiempo para que pueda digamos terminar con las expectativas que tiene el público para satisfacer las expectativas que tiene el público ahora el segundo gran motivo es de hecho el lugar anteriormente siempre se ha realizado en otros canales y no hablamos del lugar por ser un canal u otro sino hablamos porque en los otros canales por lo menos donde se ha podido ver este certamen de belleza siempre ha brindado un espacio ¿no? a este concurso mostrando así pues que se desarrolle su elegancia, su seriedad por eso se dice que la organización por lo menos faltó el respeto al público ya que ha sido emitido pues en un pequeño bloque ¿no? de un programa que simplemente se trata de juegos ¿no? llamado pues como ya le dije en la parte anterior que ya les dije que esto es guerra entonces esto ha causado gran crítica en el público, en las redes sociales que se han manifestado ahora hablemos con respecto de la candidata Scrivens primero quiero partir del punto de que siempre habrá quienes están a favor y en contra cuando alguien gana, cuando se trata de una competencia, cuando se trata de algún concurso ¿no? y sale pues el ganador, siempre va a haber eso de hecho ¿no? creo que aquí no nos vamos a centrar mucho porque siempre van a hablar mal o van a hablar bien de eso ya ni qué hablar como se dice ahora otro pequeño detalle y este detalle sí resalto porque puede servir en el desarrollo del siguiente punto es que Camila Scrivens ¿no? es familiar de la conductora Rebeca Scrivens una conductora de espectáculos del canal pues de América Televisión donde precisamente se ha llevado a cabo este evento coincidencia no sé, no solamente de espectáculos también tiene creo un programa junto a otras actrices ¿no? a otras conductoras bueno otro punto es que en julio del 2018 Camila Scrivens fue coronada como Miss Perú USA 2019 para que postule ¿no? para los siguientes certámenes y precisamente se podría involucrar porque la familia se dice que fue propietaria de un restaurante allí en Estados Unidos que tendría que ¿no? ver con alguna intervención por intermedio de auspicios bueno eso es una especulación la cual creo que en todos los concursos de belleza me supongo que hay de eso es lo que se ha hablado también ¿no? muchas veces se ha criticado a los artámenes de belleza porque las concursantes se dice que gana siempre la familia que tiene más dinero la familia que tiene más influencia ¿no? entonces esto pues es parte de este mundo ahora sí hay algo que le persigue a esta chica que es su pasado y nuevamente ha vuelto a salir y a hacer como se dice comidilla de muchos de muchas personas al hablar de este tema y como les dije al inicio ¿no? en el 2019 ella quedó como primera virreina y les dije también que recordemos pues ¿no? a la ganadora ¿por qué? porque aquí recordemos que en este año ¿no? publicaron en las redes sociales pues un video en el que aparecía precisamente la ganadora de Miss Perú 2019 mareada y en estado pues inaceptable por lo menos para una representante de este tipo de certámenes ante esto la organización internacional de Miss Universo retiró el título y la corona pues ¿no? estamos hablando de Ángela Grados ya les dije que en el 2019 ella había ganado y Rebeca Escribens había quedado como virreina o sea como la primera finalista y por parte de Jessica Newton que es la directora de esta organización de Miss Perú no solo sancionó a Grados ¿no? sino también a otras Misses como por ejemplo Yoko Chon y Camila Canicova ¿por qué? porque ellas estuvieron involucradas en todo este cándalo ¿qué se hizo pues a raíz de que acudieran a una discoteca? pero ¿qué tiene que ver Camila Escribens ¿no? en todo este lío si hemos mencionado a otras Misses y no a ella bueno en este escándalo primero se sabe que ella, Camila Escribens estamos hablando asistió también ¿no? este al viaje pero no estuvo involucrada por lo menos con respecto a la discoteca y todo ello ¿y quién? porque quien grabó este video ¿no? se vio pues que todo este escándalo fue a raíz de esta publicación pero no fue Camila Escribens sino su tocaya Camila Canicova precisamente Angela Grados se presentó en un programa que se llama o se llamaba en ese entonces Valor de la Verdad donde se sentaban pues frente al conductor pero antes pasaban por el polígrafo el polígrafo es no un aparato donde detecta cuando te hacen preguntas si tú mientes o no mientes este polígrafo este aparato va detectando y va diciendo si dices la verdad o no entonces este programa ¿no? hacía varias preguntas ¿no? algo de 50 preguntas claro a cambio de un de un premio ¿no? y en estas justamente en estas preguntas nos vamos a centrar solamente en dos preguntas de las que de las tantas que le hicieron una de ellas es donde le preguntaron a pues a esta chica Angela Grados le dice ¿crees que Camila Canicova recibió la orden de grabarte? porque ya les dije que ella es la que estuvo en la discoteca y es la que también grabó este este video y le dicen si tuvo una orden ¿no? esta chica y ella responde que si pregunta 6 Angela ¿crees que Camila Canicova recibió la orden de grabarte? sí la respuesta es verdad ella cree que hay alguien que que ha dado la orden para que le grabe ¿y por qué? primero ella pues aquí opina ¿no? de que al momento que alguien se va ya sean amigos ¿no? a pues a una discoteca y toma ¿no? y está ebrio y está en ese estado o sea ¿cuál es la necesidad muchas veces de grabarlo sobre todo tomarle fotos en una habitación en un estado ¿no? en el cual dio mucha polémica entonces se pregunta primero eso y otra también ¿por qué después de haberla grabado ¿no? tuvo que pasar estas grabaciones a dos personas ¿por qué también ¿no? en la discoteca esta chica Camila Canicova estaba tomando con ella y cuando pues Ángela Grados la veía ella tomaba pero cuando no después unos amigos que estaban ahí dicen en esa reunión también tomando decía que ella comenzaba a botar comenzaba a botar el licor o sea estaba dando a entender que ella quería marearlo ¿no? el que ya tenía una orden o sea ella tenía un complot ella tenía una estrategia ¿cuál quería hacer y por qué quería no? ¿por qué quería hacer es lo que ella se pregunta entonces por eso es que ella cree que si ha habido alguien que ha hecho pues o ha dado esta orden bueno la otra pregunta ¿no? que dicen es ¿crees que Camila escribes subió tu video a las redes sociales y ella responde que sí pregunta 8 ¿crees que Camila escribes subió tu video a las redes sociales? sí la respuesta es verdad y acá en el desarrollo ya de esta de esta respuesta ella igualmente no este habla que en primer en primer lugar ¿por qué cree eso? porque dice que dentro en el interior de la organización habla o sea del Miss Perú ya en los pasillos como se puede decir pues ahí siempre se escuchan rumores de allá de acá entonces dice que dentro de esta organización se hablaba primero que ella pues se ha picado ¿no? al ganar al perder perdón ¿no? a quedar en segundo lugar y que quién era la que tenía pues más interés en que en que ella pierda la corona ¿no? era quién salía beneficiada no quien lo grabó que estamos hablando de su tocaya Camila Canicova ¿no? ella no tenía nada que ni la otra chica que estaba también en la discoteca Yoko Chong esta Miss tampoco sino ¿quién se beneficiaba? se pregunta pues se sabe que al salir ¿no? la la ganadora la reina pues asume siempre la virrea es como por ejemplo en una presidencia ¿no? Baca por ejemplo es el presidente y quien sube es el vicepresidente entonces algo parecido es lo que ella puede sacar una conclusión y también pues dice ¿por qué? Camila Canicova ¿no? dijo o declaró a nivel nacional al medio de prensa de que a la única persona que ella entregó el video fue al organizador del evento al coordinador general fue al único y después fue esto desmentido por la misma directora Jessica Newton ¿no? la misma organizadora del Miss Perú que eso es mentira porque ella había entregado no solamente al coordinador general sino también había entregado un video a Camila Escribens ahora se preguntan ¿por qué? quería Camila Escribens ese video entonces por eso es que ella cree y dice que ella fue quien subió a las redes sociales además en este video el conductor de este programa el valor de la verdad le dice que para que puedan llevar a cabo una mejor una mejor referencia y una mejor mejor desarrollo de las preguntas y todo ello dice que pidió permiso y Jessica Newton ¿no? la organizadora de este certamen dice que aprobó para que pasen por el bolígrafo los involucrados o sea estamos hablando del coordinador general quien tuvo de Camila Canicova quien grabó ¿no? y también Camila Escribens que Jessica Newton ¿no? dio la orden que si se haga y precisamente dando el ejemplo ella también pasó por el bolígrafo la propia Jessica Newton pero el conductor de este de este programa le dijo que Jessica o perdón que Camila Escribens ella dice que se había negado que ella no acudió para pasar por el bolígrafo entonces aquí se hace la gran pregunta ya no solamente ella sino todo el público ¿por qué? si quien no debe no teme ¿no? esa es la frase ese es el cliché ¿cuáles fueron los motivos que acudieron todos incluso Jessica Newton que es la coordinadora menos ella? Camila Escribens no acudió ¿se podría comprender cuando tu jefe tu organizador no quiere no te da permiso se puede comprender ahí sí ¿no? ah pero no me dieron permiso entonces en este caso no en este caso sí incluso como ya he dicho ¿no? la propia Jessica Newton también pasó bueno pues esto ya terminemos con con este con este video y la intención como les dije en un inicio no es hacer quedar mal a Camila Escribens sino que creo que todos ¿no? cuando hay un concurso cuando un presidente gana cuando una reina gana cuando alguien importante que va a representar a un país gana creo que también se debe conocer todo no solamente lo bonito sino también aquel pasado y y sobre todo ¿por qué no no? salir a hablar y aclarar este tema ahora sí amigos conmigo será hasta un próximo video y no te olvides siempre de suscribirte a este canal de esta forma me apoyas de comentar interactuar ¿no? dando tu like compartiendo con tus amistades tanto en en tus grupos de facebook en tus grupos de whatsapp y también recuerda que ahora me puedes apoyar viendo la publicidad que aparece en mis videos de esta forma ¿no? mi canal va a poder tener la oportunidad de seguir mejorando en su contenido ya sea audiovisual producción o postproducción ahora sí un fuerte abrazo hasta donde te encuentres y nos estamos viendo hasta un siguiente video nos vemos y 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 nos vemos en el próximo video y nos vemos